El cojón. La misma es. Entonces, te escuchas tú a mí gritando en mi casa como en demonía me cago en los muertos del cojón. Ojoco. Así que desde ese día en mi casa los cajones ya no son cajones, son cojones. Y no lo digo solo porque sea un robot, ¿eh? La verdad es que casi no sé nada de él. Es muy agradable, no me malinterpretes. Pero da la sensación de que esconde algo. El cojón de arriba, el cojón de en medio, el cojón del frigorífico, el cojón de los cubiertos. Corta a las nueve, sí. Corta a las nueve, corta a las nueve. Me he regulado porque encima he cambiado. Es verdad, eso tampoco te lo conto a ti, Luna. O sí. La verdad es que no lo sé. No, no, no me lo has contado. ¿En lo del cambio de YouTube? No, no me lo has contado. Ah, pues entonces lo conté en otro momento. Tengo para entrar a Mine. A ver, como tal podemos entrar a Mine cuando quieras, pero... Porque si hay categoría Fallout, puedo cortar cuando quiera, como tal. Pues lo de YouTube es que ya los vídeos van a ser mejor de 20 minutos para que sean más tragables. No, 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 no. Tiene sentido. Y entonces, va a haber más contenido, con lo cual puedo descansar un poquito más. Está bien eso. ¿Ha? Oye, por cierto, ayer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ayer en la noche. ¿Ah? Ayer por la noche, ¿qué pasó? Pongo. Es que me rayé tres huevos y medio porque, o sea, yo estaba, me quedé dormida con los, con los, con los, con los, con los, con los, yo juraría haber dejado el móvil en el apoyador, pero cuando me desperté por la noche, el móvil estaba encima del escritorio. ¿Ah? Y yo como que, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No sé, yo cuando me dormí, el móvil se quedó en el mismo sitio. Seguía, o sea, apoyado en la, el, el, el de la silla, ¿no? ¿Supongo? ¿Sí? Pues, ahí uno tendría que estar. Pero cuando yo me desperté, ¿no estaba ahí? ¿Estaba encima de mi escritorio? ¿Cuántas más? A ver, no sería la primera vez ni la última que había un fantasma en mi casa, pero... Fantasmas. Fantasmas que... Fantasmas. No me, no me extrañaría. No lo he visto ni a él ni a los hombres que lo acompañan. Pregunta por la ciudad. Por lo que he vivido. Ya he despertado el río, ya. Casi mejor. Habla con Trudy, la camarera del bar de la carretera. Si alguien ha visto a alguien, seguro que ella lo sabe. Muy bien, cuídate. Pero yo me puedo contarle. Todo lo que me ha parecido ve a un psicólogo y me manda... Vamos, vuelven a abrir los manicomios todos solo para meterme a... En plan, niña, tira. Tira. Sí. Literalmente, sí. Acabo de descubrir cómo quitaba la chincheta de forma fácil y rápida. Solo hay que darle de vueltas al papel en el que está amarrada la chincheta. Y la chincheta sale sola. Ah, no, vale, no. Es que esta chincheta está jodiendo esto. Vale, eso me cuadra más. Porque si no vaya puta mierda, ¿sabes? Los anuncios de Twitch están tremendos. Eh, no... ¿Por? Macho, los anuncios de Twitch me encantan. Hay veces que salen 80 y hay veces que no salen ni uno. Sí, sí, sí. Yo voy a decir, a mí el máximo número que me han salido a mi tío no le han salido. ¿Pues está Estelian? ¿Estelian le sale uno? Y cada mes. Joder. ¿Cómo lo hace? Siendo rumano, creo. No lo sé. No lo sé. De repente... No se come anuncios. El truco... El truco... Magia. ¿Qué? Hace magia. Ay, estas rueditas siempre me han gustado. A mí también. Espera, ¿la puedo buguear? Colapsa. Ay, no puedo. Hey. Hey. Quiero saltar encima. No, coño. Bueno, que te polle. Pobre Gordelica. La mandaba que se la joda. ¿Oye? A lo mejor... A lo mejor... ¿Qué sabe? Bueno, a lo mejor le gusta. Claro, por eso. Ah, no. Se me ha quemado el bolito. El bolito. No te caes el bolito. Chet. Chet. ¿Querías comprar algún suministro? No. Joder, que dura esta la pared. No. 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 Ya. Ay. Capio. A ver. Escúchame, Chet. Te explico. Necesito suministro para matar gente. No te pinches. ¿Está feo eso? Me he pinchado. Conversación con alguien de los años 70, ¿sabes? No te pinches. ¿Está feo eso? ¿Está feo eso, joder? ¿Está feo eso, joder? ¿Está feo eso, joder? ¡Ojo, joder! Ay, he conseguido pinchar la pared sin pincharme yo. ¡Wow! Es que te vas poniendo bien una chingera. ¿Has conseguido lo... lo inconseguible que es... no saber qué contestar a eso, la verdad, porque... ¿Qué pasó? Póngase a cargar móvil. Que luego por la noche no tengo batería. Póngase a cargar móvil. Dios mío, está acabando. Necesito suministros para enfrentarme a los bandidos de la pólvora. Un momento, ¿quién te ha dicho a ti que yo quiera enfrentarme a los bandidos de la pólvora? Me estás hablando de una inversión de mil chapas A ver, escúchame Si dejamos que tome la ciudad, seguro que te va mejor el negocio Aunque sí Me has convencido Puedo donar armaduras de fuego y algo más de munición Ah, pensaba Pensaba Yo prefiero custodiar la tienda si no te importa Tengo que velar por mi negocio, ¿lo entiendes, no? Chet, tú haz lo que te salga de la punta del cipote Me da igual Escúchame, háblame de la munición especial y cómo modificar armas Los complementos para armas son, por ejemplo, los silenciadores, las miras telescópicas, recámaras de mayor tamaño En la munición especial destacan las balas para perforar armaduras Que no hieren tanto al blanco, pero permiten atravesar su armadura más fácilmente También hay balas de punta hueca con el efecto contrario Son mortíferas Pero no conseguirás media mierda si el blanco lleva armadura Yo por eso te dije lo de la biblioteca Porque tengo un montón de juegos que yo creo que a ti personalmente te gustaría No, no, si me das que era un juego totalmente chorra en el móvil Ah, bueno Ahí, ahí, eso, jauja ¿Qué sabe esta la situación de los batidos? Si Ringo no se entrega, deberíamos entregarlo nosotros La ciudad no debería involucrarse en el problema Y no lo digo por cobardía Tú eres un come mierda ¿Sabes algo de la gente que me tocó? El líder era uno de New Vegas El típico tío de ciudad Llevaba con él a unos cuantos grandes Kahn Probablemente pistoleros a sueldo Los grandes Kahn suelen quedarse en su territorio Que queda al noroeste Sobre todo porque son enemigos de la RNC Es que me encanta Porque estaba hablando de algo súper serio Y de estar en la radio ¿Sabe? Con música full ochentera O de antes incluso A ver si te dan alguna vez New Vegas Dos veces En ambas ocasiones bebí más licor de la cuenta Y perdí un montón de chapas en las mesas de juego Ahora que lo pienso Fue en ese orden Si alguna vez vas a New Vegas No olvides visitar Gomorra Es el mejor casino de la ciudad No te arrepentirás Un consejo Procura comportarte Con la policía militar de la RNC Y los robots del señor House pululando por allí Más te vale no liarla en el strip ¡Hija puta! ¡Más soluciones! Me temo que no sé gran cosa El señor House tiene su propio casino El Lucky 38 Pero nadie entra en él Ni sale de allí Salvo sus robots Los demás casinos Siguen las reglas del señor House Así que se puede decir Que es el líder de New Vegas Que yo sepa Nadie lo ha visto jamás Creo que el robot Que te sacó de la mierda Pertenece al señor House Si te está buscando Digo yo que será para algo bueno ¿No? A ver que me cuentas De los grandes can Porque Que tenga can En el nombre Ya me Luego es distraído Me acabo de distraer literalmente Con una mota de polvo Que acabo de ver Pululando Y está en mitad de la pantalla Judir Esos hijos de puta Son duros de pelar Pero no están locos Solo te molestarán Si tienes algo que quieren Los grandes can Trafican con drogas ilegales Seguro que la mayoría De las drogas Que has visto por ahí Las fabricaron ellos Calmate Que solo te he dicho ¿Cómo que llevo demasiadas cosas? Cabrón ¿Qué me has dado? Ay Dios Me ha dado mucha mierda He vuelto Hola Hola ¿Qué ha pasado? ¿A quién hay que pegar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Cómo? Me ha preguntado ¿Qué ha pasado? Pues eso Con lo rico No he jugado Vaya ¡Pagamos! Yo no me ando Con chiquitas Yo es que me ando Con chiquitas Y con chiquitos La verdad que no hay que pagar Eh, solamente es más caro y ya tenemos muchas chapas. Y la sierra pa' huesos y esto... He comprado una porra o algo, yo que sé. Y... ya está. Me da dinero, yo no pierdo dinero y me compras cosas. Es un placer robarle a usted. Creo que así no era la frase. Vale. ¿Con qué coño tengo que hablar ahora? ¡Señora! ¡Señora! ¿Dónde coño está la señora? ¡Soy un pollo! Normalmente... Creo que me ha dado el ataque ahora a mí. ¿Has dicho... ¿Has dicho pollo o pollo? He dicho... Soy un pollo. Ah, vale. Yo te he entendido. Soy un pollo. Y yo en plan... Me... Y me quedo así pensando y digo... A ver, un poco pollo también soy. Y me quedo ahí en plan... A ver... Pero no eres un pollo. Eh... Soy ambos. Es un po... Es un poco... Es un pollo bollo. Un pollo bollo. Todo depende de cómo... De cómo se... Tuerza el día. Soy... Soy... Soy un... Soy un poco... Soy un pollo un poco bollero. 50% bollero. Es... Todo depende del día. ¿Y qué? ¿Qué sabes de Jacob? Menudo problema. Ah, ¿solo sabes eso? Eh... Eh... Ha sido... Eh... Bueno. Te doy la bienvenida. Pit Pachorras, eres consciente... Rar. Jejeje. Pit. No has ayudado a ver nada, pero te quiero así. He oído... Y de repente... Y de repente... De... De estar hablando así todo el rato... Pasa en mi personaje. Hablar así. He oído que tienes dinamita. Nos vendría muy bien para derrotar a los bandidos de la pólvora. Sabes lo que te digo, ¿verdad? Vais a morir todos si os dejo tocarla. Es mejor dejarla enterrada. Es más seguro. A que la encuentro. Eh... A que la encuentro. Si. Ton puta madre. Si. Pit, ¿sabes decir algo que no sea así? Muy buenas. Ah, bueno. Vale. Si. Me cago en tu madre. ¿Sabes algo aparte de eso? Muy buenas. Bueno, pues adiós. Si. Bueno. Adiós. Eh... Pues ya está. No puedo hacer el de Pit. Que hasta cierto punto incluso mejor. Porque la dinamita en este juego es... Es. Es un puto asco. Eh... Espérate. Yo no tendré... Entre toda la ayuda no tendré yo... El de... No. Había que intentarlo. Quiero decir, a lo mejor tengo... Uno que me de... Más veinte en explosiones y ya está, ¿sabes? Y me lo hago por la experiencia o lo que sea, pero... Tengo un cuchillo de carnicero que voy a hundir en el pecho al primero que vea... Uy. A ver, tampoco era tan en serio, ¿vale? O sea, en plan... Ringo. Que tengo que hablar contigo. Ringo. ¿Qué está pasando? ¿Va a ayudarnos? ¿Sonrisas? Escúchame. Sonrisas a puta. Bueno, supongo que eso significa que podemos irnos. Salvo que creas que hay alguna otra cosa que puedas hacer. Vamos a por ello. De acuerdo. Estoy listo. Espero. Hay que ponerse las pilas. Los bandidos de la pólvora vienen buscando guerra. ¿Cuántos son? Al menos seis. Joe Copp incluido. Solo son seis. Tienes que tener cara de buenos amigos. Si solo son seis. Me apostaré cerca de la tienda. Espero que la banda no llegue tan lejos. Vale. Pues... Te voy a... A borrar, no. Te voy a robar, Ringo. Así, como... De colegio. Ehm... Bueno. Tengo un lanzagranadas. Eso está bien. Tengo un lanzagranadas. Eso está bien. A ver. Venir. Venir a por mí. Hijos de puta. Daré por hecho que son... Esos de allí. ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡No os acerquéis tanto! ¡Granate! ¿Cómo? Bueno. ¿Ves? Sí, sí. Hay veces que con cuatro explosiones... ...este es el...